Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Overlord Rising Hell, continuando un día más y exactamente en el Rising Hell. Estamos en el DLC del infierno, en el anterior episodio jugamos con el de la bola. Vale, son infinitos quizás. No, no parece. Bueno, sigo a tres. Vale, quizás sí que sean infinitos. De ahí la gracia de distrae, ¿no? Vale. Esto quizás debería haberlo hecho... ¡Oh no! ¡No, no, no! La piedra del abismo, ¿no? Tengo que hacer unas mierdas, pero me cago en la leche. ¡No, la piedra del abismo, no! Sea lo que sea, la quiero. Si va para lo que sirva, la quiero. Son humanos, ¿no? Son granjeros. No la han tocado ni una vez, ¿no? No, no la han tocado ni una vez. ¡Mupe! No, es que no pueden cogerla. ¡No, no puede cogerla! ¡Vale! ¿De dónde la lleváis, locos? Vale, esos siguen animando a la gente Ahí, ahí, ahí Eso que es Eh, me tengo que hacer el H del caos A lo mejor ahora sí que hay más abismos Porque esto es el Siempre dicen el abismo de este Parece que el siguiente abismo será algo de ese en primer Parece que hay más abismos, eh Tiene pinta El abismo de las colinas del sosiego es suyo, señor lúgubre No intente traerlo a la torre Oxidio ya lo está pasando fatal Vale, pero eso a mí, ¿para qué me sirve? Ahora tengo que volver, pero... Tengo un abismo, ¿y ahora qué? Vale, pero sirve de algo Si tengo todos los abismos, quizá pase algo Ese es el DLC Conseguir abismos No, está bien O sea, en vez de ser uno grande Son varios pequeñitos Cada uno te dará un arma Claro, pero... Tendré que buscar el resto de abismos Y no he visto nada parecido O sea, implica patearse el mapa Cosa que no me apetece hacer Oh, lo siento Otra oleada de energía maligna, señor Viene del pico celestial Ah Al menos te dice dónde, ¿sabes? Siento dos oleadas Ah, Sempinoctis Salones reales Eh, lo han abierto todo Están todos Mira, mira, mira Uh, hay que hacer todos los abismos Vamos a Sempinoctis, por ejemplo Vale, vale, vale Bueno, los haremos, sí Sí, no me cuesta nada Más episodio Venga, vamos a retrasar más el Sticks Master of Shadows Star of Darkness Vale, a ver, abismos Varios de estos Un poco de estos Un poco de estos Y dos de estos Porque ya ni los Es que me dan igual Vale, hay que buscar el abismo Claro, buscarlo Puede no ser Mongo de pavo Porque hazla verlo, ¿sabes? Quizá ni siquiera está por aquí Quizá está por... Es que podría estar en cualquier lado Como lleve un poco la mía ¿Sabes? Porque supongo que si los vas haciendo por orden Más o menos Mientras buscas tu aventura Encuentas el abismo Y dices Mira, pues aquí está Ya volveré Pero me tengo que volver a patear Sempinoctis Ah, ya resucitaste Ya os ayudé, ¿no? Con lo vuestro ¡Eh! Ah, no, ahí no es Eso es... ¿Es el abismo esto? ¡Sí! Tal vez toda la maldad concentrada de estos héroes Estén expulsando algo hacia la superficie Como una fúscula que su... Pero entonces esto tenías que hacerlo una vez Una vez matas a... A Oberon O sea, no te abres en Pinoctis hasta que no matas a Oberon Quizá, no sé Ya está, este es el abismo Vale, vamos a... Vamos a hacerlo Los haremos todos Si son cuatro O sean Tampoco Eh, hola Supercofre ¡No! ¡Venid, venid, venid! ¡Rápido! Bueno, no ha muerto tampoco nadie ¿Ves? Intento revivir, loco Es que no... ¡Bah! No se revive Vale, vaya Ah, es aquí Hay bombas a veces debajo de esto, ¿no? Ok De ahí A esas raíces no les gusta la luz Ay, las entiendo perfectamente Ah, hola ¡Elfos! ¡Otra vez, no! Mis ojos ya no pueden soportar ¡Es... no, no! ¡Espectros, no! ¿Qué les hacen? Sí ¡Oberon Alagán! Oh, veo que tenemos un invitado especial a Raz Bienvenidos a... El terror del bosque de Sempinoctis Disfruten el espectáculo Primer acto En que la raza elfa vive en paz en lo más profundo del bosque de Sempinoctis Protegida por la diosa madre ¡Indicto! Oh, hermano ¡Qué acertado somos los elfos de vivir en el verde seno de Sempinoctis! ¿Son elfos o son humanos? Sí, amigo ¡Los somos! ¡Recemos por la diosa madre! Porque, aunque esa ramera fría y descuidada no merezca nuestra adoración ¡Sólo ella escucha nuestras penas, nuestro dolor y nuestra poesía! Esto está genial, ¿eh? ¡La ramera fría y descuidada! Parece que al autor de esta obra no le cae muy bien ni la diosa madre ni los elfos Mmm... Creo que ya me he hecho fan Uy, pues llegamos Segundo acto En que los enanos atacan Sempinoctis y aplastan a los elfos en la tierra de su precioso bosque ¡Eso sigue! ¡Es espectáculo! Nos van a reventar Ah, es una lucha ¡Cómo la...! Nos revientan Van con máscaras de enano El primer acto En que llega el terror a Sempinoctis ¿Dónde está? ¿Dónde está el terror? Quiero... El... Terror ¿Cómo que está roto? Muy bien Otra vez el primer acto Desde luego no se puede decir que no necesitéis ensayar Oh, qué pena Ahora que llegaba lo bueno ¿Quién es el terror? Soy yo Debí a buscar ese terror de Sempinoctis, señor Para ayudar a que llegue el final feliz Busca el terror de Sempinoctis Ah, pero estos son buenos Mis ojos Ahí está la piedra del abismo, señor La tapan las raíces de Oberon Vale Hay que hacer esto ¡Otra vez! En que la elfa vive en paz en lo más profundo del bosque de Sempinoctis ¿Por aquí? Protegida por la diosa madre Indigna Se me ataca ¿Algo aquí? Nada Es que estos son buenos Sí, amigo Lo somos Recemos por la diosa madre Ahí tuyo que sea por aquí, si no nos vamos Porque aunque esa romeda fría y descuidada No merezca nuestra adoración ¿Cuánto se te voy a tener que usar de esa mierda? Nuestro dolor ¿Esto es una escalera? Sí Segundo acto En que los heranos atacan Sempinoctis Y aplastan los hermos en la tierra De su precioso voz Vale Y el tercer acto Porque falta el señor del mal El terror El terror Por allá Por allá No me deja pasar No te tengo que matar Porque es verde Y los verdes no se matan Por eso me han enseñado Eh Ah, vale Ah, vale Por ahí Ok Qué absurdo O sea, están condenados a ver su La destrucción de su raza eternamente Ya tengo curiosidad Por ver cuál es el terror Supongo que seré yo, ¿no? El terror de Sempinoctis Ese es el Overlord No sé ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y eso? Ah, vale Me tengo que hacer la selva Bueno, a ver si este sin contra del terror No es tan largo Como lo otro No, venid, venid, venid Es que tarda nada en explotar esto Está explotado enseguida Vale, voy con todo a tope Así que vamos Esto es verde Eh, oye Oye, pero No sé yo cuáles son verde Y cuáles son no ¿Cuáles no? Algunos atacan otros, ¿no? Era esto, ¿no? No, esta es la que hemos subido Bueno, pero aquí ya ha venido O sea, ya he abierto Ya he abierto esta parte Será para allá Sí, para allá Este es malo ya Toda vez Es que no sé cuáles son malos Y cuáles no Ahora todos estos son malos A lo mejor no tendría que matarlos Si los estoy matando Porque le he dado sin querer Este es el terror Y este está roto ¿No? Primer acto En que la raza elfa Vive en paz En lo más profundo Del bosque de Sempinoctis Protegida Es la trituradora Eso debe de ser el terror Eh Ole What? ¿Perdón? Bueno Pues acaba de destruir No, mi ejército ¿Pero cómo iba a saber yo eso, tío? Hola Me acaba de romper el ejército entero Dale Para bajar habrá que ir haciendo puntitos Ostras Me acaba de romper Entero, además Y hay dos esbirros Y hay dos esbirros Ostras Me ha matado todos los esbirros de un golpe Muy rumpis todo Mola Parece que va a haber cosas así En plan Teatrillo Y tal Va a haber un montón ¿Ves? Estos ahora son buenos No sé Va a haber un montón de cosas En plan del teatrillo Un montón de atrecho Y tal El rollo general Está bien Melvin es la comida Aquí Oberon es esto Luego estará el paladín En las colinas estas Que quizás sea la lujuria O algo así Estos es que me dan igual Ya No hacen nada Los azules Si no hacen nada Habla este Sí, amigo Los ojos Sí, amigo Recemos por la diosa Madre Ahí está el terror Me disparan A ver Ahí ya ¿O qué? Ah, muere ya Vale Para el hacha del caos Me imagino que voy a tener que farmear un montonazo De De ánima Pues me veo que va a costar un porrón ¿Lo juego? ¿O no? Subo Sí No sé Al menos los mate ¿Sabes? Intentan disparar El más cercano Y el más cercano No sé No, no No se puede ¿Pero da eso? Bueno, ya la cojo yo ¿Pero cofre? ¿En serio? No, pues no hay No hay nada Vale Un guardado Ahí debe de ser Donde esos espectros Que hacen de enanos Se preparan Señor Oh, que buen trabajo Conmovedor ¿No te podría conseguir Un autógrafo? Mira, están Están ya preparados Son malos aquellos ¿Eh? Son malos aquellos Y aplastan a los elfos En la tierra De su precioso Voste Ahora hemos abierto Yo los mato Si son malos Si están en rojo No me pueden decir nada Si los mato Si están en verde Vale Pero si están en rojo Yo creo que en verde Simplemente es porque No los puedes matar a ellos No te deja Eh, no Por aquí es el acto Y tal Aquí no hay nada más Hola, que rollo Menudo infierno Literalmente Ah, esto es esto No, entonces habrá que seguir Por aquí Oh, respawnean Claro, son los enanos Claro, tienen que respawnear Primer acto En que la raza elfa Vive en paz En lo más profundo Del bosque de Sempinoctis Como bajo Protegida por la diosa madre Indigna De ellos Eh, no sé Sí, amigo Lo somos Recemos Por la diosa madre Quizás si ahora 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 que he matado a los A estos Ahora ha pasado algo No sé Porque ahora no puede haber Segundo acto He matado a estos ¿Ves? Ah, poco más salió Ahora salgo yo Vale Ah, amigo Ahora salgo yo Y lo estropeo Qué guay Está bien ¿Qué me han puesto las máscaras? Ah, y ahora por aquí Oye, como mola En serio, eh Esto me mola mucho más Mucho más que lo de Melvin Desde luego ¿Por aquí abajo? No Por aquí arriba Pero por aquí abajo ¿Qué hay? ¿Dónde van? ¿Dónde salen? Es que no sé Lo que hacen Creo que no he determinado Lo que tenía que hacer aquí Recuerdaos para el primer acto Cajo de inútiles Sin el terror No se puede llegar Al tercer acto Dicen que el final Es buenísimo Señor Épico Tiene que haber Un modo de llegar Más allá Entre bastidores Bueno En caso de duda Empuje Destroce O mate Lo que haga falta Hasta que descubra algo Te lo van diciendo Quizá haya que matar Elpos Eh, ahí hay una palanca No, esto no se puede activar Quizá sí mato a los elfos Cuando vayan a spawnear Porque claro Es que aquí abajo No sé lo que hay No sé No sé qué es Esto de aquí abajo Pero es que no sé Dirigirlos Estoy de guerra Ah no Están aquí Es la guerra de aquí No Es que aquí no hay nada Voy a matar a los Quizá Si vienen por aquí Por aquí no se puede Claro Y aquí esto ya lo he hecho Son los cofres solo Aquí no hay más Nada, nada Tengo que matar a los elfos Ahora dirá Cuarto acto No hay Ah, aquí hay algo Esto es algo Ah, mira esto Ok, el escenario Ahora, ahora Ahora Por aquí Vale Fuera Fuera, 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 fuera Fuera No, no, no Espera No matéis a los elfos Les he matado Les he atacado ya A lo mejor Hay que matarlos Pero no sé A lo mejor no A lo mejor no Sabes Por aquí abajo Esto no se rompe Ah, vale Ya está Elijes Dumbas Eh Qué divertido Una bomba Tengo una bomba Dejas ahí Y te vas Y esto en teoría Se tendría a romper ¿No? No No Entonces que hay que explotar O nada Pues por aquí No, por aquí no es Quizá por allí O sea, hemos echado para atrás esto ¿Puedo echar más para atrás o qué? No, es que ya está echado para atrás Ah, quizá esto Hay que llevar aquí la bomba Esto está muy lejos No puede ser No puedo llevar aquí una bomba Esto está muy lejos Ah, y son infinitas O sea que A ver, vení aquí Vamos a intentarlo otra vez Deja bastante tiempo O sea que quizá sí que sea Llevándola Pues parece que está muy lejos ¿No? Así no es Ah, ahora sí Ah, vale, vale Soy infinita, sí A ver, voy a intentar llevarla Pero no No llega Es que la ha suelto El tío, la ha suelto No, no llega Ni de moña Ah, vale Era aquí Ok Por casualidad ha sido esto Tiene ponerse justo detrás del escenario Señor Es donde tiene lugar Toda la maravillosa magia Otra vez No lo he visto, tío No he visto que era uno de estos Vale, ya se Ah, ahora pueden poner el terror en marcha ¿Puedes disparar o qué? ¿Puedes disparar o qué? Ahora, tío Ah, habrá que echarlo otra vez para adelante ¿Verdad? No, no No Entonces, ¿qué hemos hecho? Otra bomba aquí no hace falta Hemos puesto ahí Pero eso, ¿para qué vale? Vale, este lo que es es muy laberíntico Cada Supongo que cada mundo Pero puede ser para adelante o no Ah, para atrás Vale Ah, eso es un molde Esto no es nada Esto no es nada Esto es algo así Parece un molde para un mazo Señor El mazo Vale Eh, vale, ya lo sé Hay que venir por aquí No, espera ¿Puedo coger eso? Hay que venir por aquí ¿Pero cómo voy por ahí? ¿Puedes empujar más o cómo va el rollo? Ya no parece empujar más Y esto no puedo llevarlo Hay que romper esto Pero no hay bombas Paso de vosotros Si puedo pasar a vosotros Paso El terror sigue roto Primer acto Oh, Dios mío Ah, vale Aquí hay bombas Qué tonto Vale Aquí hay bombas Y ahora esto lo puedo coger más fácil Vale, ahora ven Corre, corre, corre No, pero no la suelten, loco Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre No llego Demasiado el esfuerzo ¡Hala! El acto Tiene que ser así No es quizá este el mejor lugar para poner a esta gente Pero yo que sé Tiene que ser así A menos no te están atacando todo el rato ¿Sabes? ¡Jope! Ya le ha saltado Nada, ven Muy poco tiempo Y es que Tienes que tenerlo súper claro Que aquí suben muy lento, ¿sabes? ¡El terror se derrota! ¡Primero! ¡Ah, no, no! Que no, que no, que no Es que ni de coña Habrá bombas por aquí Es que ni de coña llego, ¿eh? Alguien te lo jodaría a matar gente No entiendo bien por qué Esto no puede ser Pero claro Es que entonces Tiene que ser eso No hay más ¡Felices todo! Amigo, lo somos Recemos por la diosa madre Porque Aunque esa ramera fría y descuidada No merezca nuestra adoración Solo ella escucha nuestras penas Nuestro valor Y nuestra poesía Hay que romper esto ¿Ahora? No Es que por aquí tan poco hay nada No parece al menos Aquí tampoco O sea, hay que bajar ahí Y para bajar ahí Hay que romper esa puerta O sea, que hay que bajar aquí Pero Claro No hay No hay bombas Cerca La única bomba es aquella Pero aquella está lejísimos Me matan Pase de vosotros Y luego Esta tampoco Puedo cogerlo Porque lo cogen Pero no tienen Dónde llevarlo Entonces No lo llevan A ningún lado Tiene que ser esto Estoy seguro Pero es que Esta subida Es prácticamente imposible Yo creo que no se puede Es como Muy poco tiempo De maniobra ¿No? Tío loco Coge eso ¿Ves? Porque Tarda la vida En subir esto Y luego no corre tanto No lo pierdo Y a esos también Vaya por Dios Otra vez Los he perdido A estos No parece tanto Pero luego Como está Esto aquí Otra vez he pedido A esos Espera Permejos Leche Un pa'caco Le va Todo Reagrupación Al menos esto se ha quedado tranquilo Ahora Porque Lo voy a reintentar Pero es que De verdad Que lo veo Esto tan negro Si vienen por aquí No Es que también Me tardo Es que también Tarda la vida Nada Nada Esto no se puede hacer así ¿Eh? ¿Ve como un alice rompo esto? Si es que no hay bombas Es que la única bomba Es esta No entiendo No entiendo No sé cómo hacerlo Ah Vení 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 Es muy poco tiempo Esto Es muy poco tiempo Solo ella escucha Nuestras penas Nuestro dolor Y nuestra poesía Si lo cogen los de fuego Quizá El de El de fuego Es capaz de no No explotarla No Ah Pero ha subido muy rápido Ahora Ya está No lo he perdido Pero bueno Ya está Era con ese Era con el de Con el de fuego No sé por qué ha subido más rápido No sé No sabía que subía más rápido Para empezar Me voy a atacar Cuánto de Leche Cuánto de El terror Sigue roto Primer acto Vale Aquí está esto Ah Amigo Joder ya está Leche Se me hace la guara ya Pero bueno Vamos a seguir Porque es que si no Si dejo aquí medio Luego queda fatal En que la raza elfa Vive en paz En lo más profundo Del bosque Uy Como lleva hasta aquí Protegida por la diosa madre Indigna De ellos Para empujar What? Pero no Lo había empujado ya Si amigo Lo somos Crecemos por la diosa madre Porque aunque esa ramera fría y descuidada No merezca nuestra adoración Solo ella escucha nuestras penas Nuestro dolor Y nuestra poesía Segundo acto En que los enanos atacan Sempinoctis Y aplastan a los elfos en la tierra De su precioso Ah Ahí está Creo que podría ser su papel estelar Si descubre un modo de arreglar esa cosa Eso va algo por aquí ¿Verdad? Madre mía los rayos Madre mía Bueno nada Nada Eh Siguiente episodio Siguiente episodio hacemos esto Ala venga Hasta la próxima Adiós Hay leche No puedo Ahora Ahora Adiós Adiós